¿Se imaginan tener a la Virgen María justo delante de sus ojos? Ahora es posible gracias a la experiencia de realidad virtual que propone el Santuario de Torreciudad. Es el segundo templo aragones que más visitantes recibe, solo por detrás de la Basílica del Pilar. Ahora, a través del empleo de tecnologías de última generación, busca atraer turismo religioso a la zona. En un enclave idílico, el Santuario de Torreciudad sigue atrayendo a más de 200.000 turistas y creyentes, año tras año. El segundo templo con más visitantes de Aragón ha realizado una inversión de 1.800.000 euros en donaciones de peregrinos para potenciar un proyecto tecnológico que ha renovado por completo el santuario. Se ha actuado con un centro de visitantes que tiene 5 o 6 ámbitos. Uno de ellos es la realidad virtual, pero hay otros elementos también muy importantes que van acercando a la persona desde el punto de vista antropológico, porque está abierto a todo tipo de personas, creyentes, no creyentes, visitantes, peregrinos, etc., para que se hagan una serie de preguntas que todo el mundo nos hacemos y de alguna manera salga de aquí con más preguntas. Por lo tanto, hay que reforzar ese mensaje también con técnicas actuales, nuevas tecnologías, etc., y aplicar toda la mercadotecnia que hay para que el peregrino entienda el mensaje que aquí se quiere transmitir. Pues es difícil de imaginar, porque nuestro mundo es finito. Todas las cosas que vemos tienen un principio y un fin. Yo vengo de Madrid y la verdad que la experiencia ha sido… No había visto nunca algo parecido en ningún santuario. Y bueno, me ha ayudado un poco a entrar en la dinámica de lo que supone visitar a la Virgen. Y muy impactante. En una palabra diría impactante. Potenciamos el territorio. Eso está dentro del ADN y de los objetivos del plan estratégico de Torre Ciudad. No es un elemento aislado, sino que Torre Ciudad está insertado en el territorio, además en un punto estratégico, que son las tres comarcas del Sobrarbe, Riva Gorza e Isomontable. Otra de las zonas en las que se ha actuado es el retablo, con un videomapping que llama la atención de los visitantes. También se ha actuado sobre la joya de la corona del santuario, que es el retablo, un retablo de alabasto, que es precioso, pero que como todos los retablos necesitan que hablen. Y con técnicas videomapping hemos conseguido, yo creo que algo de un producto excelente, que todo el mundo sale bastante encantado. Hacen un recorrido del retablo, que es una obra de arte moderna, pero que es espectacular. Vengo de Barcelona y impresionante. Tanto el santuario como el enclave donde está situado. Naturalmente el retablo principal es impresionante. Solo estar por la esplanada y subir el retablo, bajar a confesionarios, es todo un día, un rato de mucha paz y tranquilidad y serenidad. Un 40% más o menos son gente que viene por primera vez, que viene porque el entorno es maravilloso, porque el edificio es de una belleza tremenda, porque está insertado en el entorno que parece un milagro y lógicamente esa belleza atrae. Es la nueva cara que presenta el santuario de Torreciudad adaptándose a los nuevos tiempos y buscando llegar a todo aquel que desee visitar sus entresijos.